Cadena 30, la televisión más abierta. Por manera de cerrar la semana, iniciar un fin de semana maravilloso que bien informados y es por eso que les trae una gran exclusiva. Y es que el día de hoy, precisamente en esta cabina de reporte, última palabra, tuvimos la grata presencia del guapísimo Salvador Cervón y platicamos muchas cosas con él, entre ellas las novias, los paparazzis, el injerto de cabello. Vamos a ver esta nota. Durante su visita a la cabina de reporte, última palabra, Salvador Cervón y así hablo del escándalo que protagonizó hace unos meses cuando lo bajaron de un avión porque supuestamente se había robado unos lentes carísimos. Me bajaron de un avión, bueno, no habían cerrado. Me pidieron amablemente que los acompañara. Y cuando vi y la señorita había dicho, oye, es que, le digo, oye, ¿tuviste que yo tomé algo? Me dijo, no, para nada, pero fuiste el último en estar en la tienda. Le digo, sí te ubicas que estamos en un aeropuerto, ¿verdad? O sea, no estamos como que aquí, que entré y salí y no hay nadie más, ¿no? Entonces, pues yo la verdad, si soy sincero, me puse nervioso. Dije, no me los traigan en la cabeza o aquí en la camisa, ¿no? Que luego te los pones y los dejas ahí. Dije, es un error mío. Temblaba yo del miedo. Dije, no, ya me chequé la cabeza, la camisa, las bolsas. Dije, no traigo nada. Me dice, ¿tu bolsa? Le dije, no, ahí sí, espérate. O sea, ahí sí ya sería robar porque yo ya sé que lo estoy metiendo ahí, ¿no? Eso ya no sería un error. Y le digo, si me los vas a checar, cuidado, porque te vas a meter en una difamada que me vas a hacer y el que se va a quemar soy yo, ¿no? Obviamente di que me exculcaran lo que quisieran. No encontraron absolutamente nada. Los federales fueron muy amables conmigo. Me pusieron en el primer avión que salió a los cinco minutos. Pidieron disculpas. En otro tema, el actor esto comentó del injerto del cabello al que se sometió. He visto una diferencia, la verdad, no me veo. Las entradas nunca me las quise tapar porque se me hace ridículo, ¿no? Parecería muñeco de ventrílogo, yo creo. Entonces me puse pelo simplemente para evitar la calvice. Me corté el cabello, obviamente, también. Entonces, pues he visto resultados, sin embargo, al parecer que es a los 12 meses cuando realmente ves el resultado final. El procedimiento no fue doloroso, pero sí muy tedioso. Me quitaron cabello de la parte de atrás. Ese es, no es doloroso, es tedioso, ¿no? Es tedioso, el estar en una posición ocho horas, este, el no poder dormir, ¿me entiendes? Como tú quieres, pues no te puedes recargar, pues te lo puedes tirar el pelo. Entonces el proceso es complicado, sin embargo, es este, pues es un resultado eficaz. Ha tenido que tomar sus precauciones. Hay que dormir sentado. Hay que dormir con almohadas a los lados y no moverte mucho. ¿Cuánto tiempo? Como una semana, dos semanas, entre una y dos semanas, las primeras. Y si es una lata, ¿eh? Y bañarte con jicarita de agua, este, no dejar que te pegue el chorro porque es muy duro y pues te lo tumba el cabello. En este momento está solterito, pero ha tenido que batallar con la imagen de Mujeriego. ¿Qué tiene? Mucha gente confunde el ser Mujeriego al estar con varias mujeres, ¿no? O sea... ¿Cuál diferencia? Mujeriego yo creo que es el que está con varias mujeres al mismo tiempo. Ah, ok. Y con un hombre que sale con varias mujeres es una y luego la otra. Y pues vas conociendo hasta que vas depurando ese filtro en el que quieres encontrar a la mujer ideal en la que puedas ser la madre de tus hijos. Bueno, pues la verdad, Gustavo, déjenme decirles que es simpaticísimo Salvador Cervoni, además de que siempre se agradece que habla de todo, sin pelos en la lengua, la confianza que tiene para el programa Reporte Última Palabra. Así que siempre es un gustazo tenerlo en esta cabina. Así es. Gustavo, chicas, nada más les recuerdo antes de despedirme que tenemos una cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana a través de Reporte Última Palabra, Reporte 98.5, con lo mejor de los espectáculos y grandes invitados. Les mando un beso y que tengan buen fin de semana. Por favor, Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.